A ver, silencio que voy a explicar esto de la calabaza. Esta calabaza que veis aquí, pesa más de 7 kilos. Y esto lo hemos plantado nosotros, pero de una manera muy curiosa. Porque esto salió de... Compramos la calabaza el año pasado, ¿no? Bueno, varias veces, ¿no? Y entonces lo de las semillas, pues lo tiras, ¿no? Pero lo tiramos en un compostador, de estos para hacer tierra, ¿no? Sí, entonces ahí salieron unas plantas, bueno, salieron muchas plantas. Y una de esas plantas salió y dijimos, ah, esto no sabemos lo que es. Lo plantamos y después, cuando ya había crecido muchísimo, no sabíamos lo que era todavía. Pero mirando las hojas y tal, pensábamos que podía ser una calabaza. Efectivamente, es una calabaza que es exactamente igual que la que habíamos comprado en la tienda. Porque es, miren, cultivada de una manera totalmente ecológica, porque no le hemos tirado nada. Nada de abono. Nada. Y entonces había otra también. Esta es la segunda. Han salido dos. De la misma planta, ¿eh? Y entonces, bueno, lo hemos traído por si alguien quiere un trozo. Porque, pues, mucho. Sí, sí, sí. Oye, que no estamos vacunados de nada nosotros. ¿No opina mejor a los bebés? Ojo, eh, que eso es muy... ¿Dani? ¿Hacia el medio, no? No, ya he cortado la otra vez. Sí, sí. Oye, esas con... Con proveces, esas de adorno y tal, que se ponen de adorno, ¿esas son las que venís? Te sacan la cima y ya sabes que... Sí, 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 sí. No, para el mercado. Sí, que venga con tránsula. Ah, no, tú a veces computables esas que a veces se ponen de adorno, porque igual me ponen tan bien. Ah, que ha, Olivia. Que ha estado... Las pepitas esas que son perajosas. Sí. Que vaya a coñar esas. Qué f***, tú. Pues las mira, para lo natural. ¿Vas a ver? Tú lo cantaré, la genética, si lo pones natural. Plantaré esas cubíticas. ¿Dónde? En el, de este que tengo grande? ¿Cómo te da de atrás? Me vas a ver fin de par de cabeza. ¿Dónde lo haces para cortar de la otra vez? No, porque me da detrás. Ah, pues tú ves a la Irene. Tú ves a la Irene. Gamba, gamba. ¡Rotrás! Que la chababa que se pone... No estoy estallando. ¿Dónde, dónde? Abajo. Tú ves a la Irene. Pero a ver. En el patio, digásemos, ¿por qué限 cosa que le da a travesera. Y es el patio, será el patio más a la izquierda A la izquierda del Casey, a la izquierda del Casey En la esquina, el patio de la esquina Ahí se pone la Irene, la exnovia del Pepe Muy bien, adiós